Señor presidente, ¿tiempo récord para la construcción de este tramo vial? Sí, súper rapidísimo, 45 días desde la emergencia empezamos a trabajar. Tiene 2.2 kilómetros este tramo, este puente 30 metros, ya se ha construido una vía alterna aquí hacia el lado de allá, que fue la primera en que se usó. Esta prácticamente ya vincula a la Panamericana. En ese tramo de 2 kilómetros y ya prácticamente se puede usar toda la Panamericana para conectar a Nariño con el país, hacia allá. Se construirá la vía definitiva hasta que hagamos la doble calzada que está proyectada y que es una promesa del gobierno del cambio para el sur del país. Mucha gente afectada económicamente, ¿no? Pues obviamente, sobre todo la población local, aquí mismo ya hay 220 familias, se han acumulado en dos desastres, uno en el gobierno pasado, otro ahora, que necesitan de producir, de tener tierra, de ser... aquí ya no se puede hacer eso. Estamos sobre una falla tectónica que recorre el país hasta el norte. Y en esa medida estamos en ese plan de reubicación de las personas para que puedan iniciar sus ciclos productivos. O sea, no solo abrir la vía, sino también pensar en platica para ellos. Indudablemente, porque quedaron con una mano adelante y otra atrás. Todas las casas se derruyeron con la avalancha, con el movimiento de tierras. Quedaron sin casa, quedaron sin tierra, quedaron sin ingresos. Y ya acumulan 220 familias. Presidente, le aprovecho usted, Trino, que ya prácticamente empieza un proceso con las disidencias de Iván Mordisco después de la noticia del fiscal. ¿Cómo recibe usted que haya suspendido esas 19 órdenes de captura luego de su carta? ¿Y qué sigue ahora? La persona que ha mencionado no es propiamente el jefe de todas esas agrupaciones. Se le llama a eso Estado Mayor Central. Y su origen es los frentes de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz con Santos, que quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones. Ahora se han integrado para finiquitar, yo diría, ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo. Con esto, con esta posibilidad que inicia en el día de hoy, dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuarán como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad. Estamos esperando los acontecimientos que se derivan de esa otra mitad que aún continúa en la violencia.